Asociación La Voz del Pueblo, un medio independiente, libre, autogestionado y de contrapoder, tanto mediático como político. Os comunicamos que peligra nuestra existencia, como el poder desarrollar técnicamente el medio de comunicación. No somos sabedores, lo que supone la autogestión y no huir de subvenciones solo de aportaciones propias o voluntarias. Una situación no deseada, después de ocho años de vida y que a día de hoy no sabemos si llegaremos a final de año. Así estamos y os necesitamos y por ello lanzamos este comunicado. Tenemos a José Vico encargado de la prensa digital y en el desarrollo de retransmisiones, que aún es Meliana que tiene la responsabilidad y el desarrollo de radio y televisio del Pueblo con la colaboración de Marta Soler y que ninguno de los tres recibe prestación alguna por ello. Por experiencia sabemos que no es fácil, pero también somos conscientes de nuestras posibilidades ante esta situación económica y el tiempo, depositado en tan bella acción de poder dar la voz a quienes no se les oye o se les deja hoy. Por ello, os hacemos un llamamiento a colaborar en cualquiera de sus formas en el mantenimiento como evolución en el desarrollo técnico del medio de comunicación, seguimos en la lucha y mientras el bolsillo y el cuerpo aguanten, seguiremos como sea. El fin está bien marcado. No tenemos el concepto de ser competencia de ningún medio alternativo, pensamos que todas y todos somos complementarios y sumamos en esa denuncia pública en muchos aspectos de la vida que nos indignan y no dignifican la vida de las personas. Dicho esto, estaremos donde vosotras y vosotros queráis. Nosotras solamente ponemos una herramienta al servicio de todas y todos, con toda nuestra sensibilidad, empatía y fuerza para alzar y denunciar públicamente lo que otros medios que sabemos quiénes son no denuncian. Salud y libertad. Ya no hay tiempo en esta veda de contar respuestas, una salida. Encasillados en la realidad, ya no hay tiempo ni pa' pensar. Y los hijos de las democracias, ocupados en vivir, no piensan en nada. Buscar dos formas de reflexionar, dejando paso a la creya negra. Ya no hay gente libre, todos sometidos, ya no nos queda nada, tan solo los restricidos. Ya no hay gente libre, todos sometidos, ya no nos queda nada, tan solo los restricidos. ¡Gracias! 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 Larga vida a la asociación, la veu del poble. ¡Gracias!